¿Estás ahí? ¿Estás a bordo de AM550? ¿Estás a bordo de 24-7 Noticias? ¿Salimos? Viaje al puerto de la noche. El pasaje que nos merecemos a esta hora. En esta noche, en esta vida. Subite que nos espera lo mejor. Viaje al puerto de la noche. Conduce el escritor y periodista Sergio Sarachu. Esta es una especie muy, muy, muy antigua. Muy antigua, del principio de la evolución de los vertebrados, la lamprea, ¿no? Y en Patagonia está del principio de los tiempos. Es una especie nativa, migratoria, es decir, que nace en el río. Al cabo de unos años migra al mar a alimentarse de una manera muy llamativa, ya vamos a hablar de esto. Y luego vuelve al río a desovar y muere. Tiene un aspecto como de una anguila, digamos. Claro. Anguila, una viborita. Es muy llamativa. En realidad cuando nacen, cuando recién nacen y son unas larvitas, parecen unas lombrices de agua, unas viboritas. Se llaman amosetes, viven enterrados en el pango, se alimentan de detritos. En cierta forma ayudan un poco al río a depurar sustancias tóxicas porque se van alimentando de sustancias microscópicas. A los cuatro años más o menos salen al mar y ahí vienen los llamativos. Esta especie que acá en Chubut se la llamó el vampiro de mar. ¿Por qué se la llamó así? Porque tiene una boca circular, llena de unos pequeños dientitos y una lengua que funciona como un pistón rodeado de unos dientes más grandes. Y se alimenta de la sangre o de los tejidos de otros peces, en algunos casos de mamíferos marinos. Se pega con esta como que ventosa que tiene en la boca y les chupa la sangre. Y ahí sí, yo te digo, mientras están en el mar, yo estaría, me mantendría alejada de la boca, de las lámplias. Pero ya una vez que entran al río, entran con un único instinto, que es el de reproducirse y al cabo de lo cual mueren. Entonces ya la fuerza de succión es mucho menor. Tan menor es que le cuesta mucho justamente trepar por obstáculos como son represas, paredes, diques o caños. Y es muy interesante, ¿no? Porque esta especie está descrita también en Chile, que creemos que tampoco es muy buena trepadora como sucede acá en Argentina. Pero también en Australia, en Nueva Zelanda. También hay registros en Antártida, pero bueno, ya hay muy poco estudio, ¿no? Pero en Australia y en Nueva Zelanda, que tienen ríos mucho más chicos que estos principales de Patagonia, el Negro, el Neuquén, el Chubut, el Santa Cruz, Río Grande, los ríos de Tierra del Fuego. Sí tienen obstáculos naturales, han evolucionado con obstáculos naturales. Y la fuerza de la succión de estos peces, de esta misma especie allí, es mucho mayor. Y se quedan prendidas a paredes verticales, van pegando pequeños saltos y así logran subir hasta la cima de estas paredes y cómo es transportarse del otro lado. Acá en Patagonia, estos grandes ríos, no tenemos obstáculos naturales. Por eso es que no ha desarrollado tanto el hábito trepador y donde le ponen una represa, un muro, una pared, un obstáculo muy alto, te cuesta mucho, mucho trepar. Es ahí donde las vemos, ¿no es cierto?, congregadas, las paredes, aguas abajo de las paredes de las represas y demás. Pero bueno, una vez que ya entran al río, pueden tener un aspecto temeroso porque tienen, siguen teniendo esta boca tipo ventosa llena de dientes. Y de hecho, el ejemplar que se va a reproducir en los machos, desarrollan una bolsa gigantesca por detrás de la boca, genera un poco de impresión, la verdad. Pero realmente es un animal para admirar, que estuvo a lo largo de toda nuestra evolución, bueno, no nuestra evolución, su evolución con nosotros en el principio de los tiempos. Y ha sobrevivido más que los tiburones, más que los peces más antiguos, más que muchos vertebrados muy antiguos. Y es muy interesante. Y en cierta forma, su presencia en los ríos marcan un poco, ¿no?, la calidad ambiental de esos ríos. O sea que es muy buena noticia seguir teniéndolas y conservarlas. Y no, no, y hay que perderle el miedo, ¿no?, no hacen nada. De hecho, nosotros trabajamos con investigadores de Nueva Zelanda. Nosotros nos están enseñando, Nueva Zelanda tiene una historia de estudiar esta especie mucho más amplia, mucho más larga que la nuestra, ¿no? Que es donde te digo que los peces se adhieren tan fuerte. Y hay investigadores que vienen allá y que una de las formas más, tal vez, salvajes, te diría yo, de probar la fuerza subctora de estos bichos es colgártela en el brazo. Y te he dicho inmediatamente como que se enrosca alrededor de tu brazo y con la boquita se fija, empieza a chupar de tu brazo. Y yo he visto las marcas que dejan estas lampreas en Nueva Zelanda, en Australia, realmente te dejan una herida de sangre. Y, bueno, estos investigadores han venido a Patagonia, al río Santa Cruz, para enseñarnos un poco sobre ellos, aprender que son también un poco diferentes. Y no, 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 no se adhieren con la misma fuerza. Así que yo te podría decir, para la gente que te está escuchando, que nos está escuchando, no le tengan miedo, al contrario, tengan cuidado. Son bichitos que han estado acá hace muchísimo tiempo y realmente no le hacen ningún daño a los peces de río. Y en el mar tampoco su presencia es tan grande como para llamarlas una peste o que parasita o que daña. Es el equilibrio natural que existe. Porque, ¿por qué estos peces están tan desesperados por subir? Porque hay larvas arriba. Las larvitas, los bebés de estos peces liberan un olor, una sustancia química, que es lo que le indica a los adultos que vienen desde el océano para reproducirse, que esos ambientes son buenos para reproducir, que ahí están presentes los bebés. Y estos adultos están buscando justamente la presencia de esos bebés porque saben que ahí pueden reproducirse y tener bebés exitosamente. Entonces, por eso nosotros estamos convencidos de que arriba aguas, arriba de ese salto, hay lampreas, hay reproducción, hay bebés. Y por eso estos peces están tan desesperados congregándose en este salto para encontrar la oportunidad para trepar, digamos, ir serpenteando entre las grietas de las rocas y poder luchar contra la corriente y subir. Eso es lo que pasa con esta especie en cada obstáculo, ¿no es cierto? Las larvas que están aguas arriba, los bebés que están aguas arriba, llaman poderosamente a los adultos que están entrando desde el mar, indicándoles que allí pueden ir a desobar y van a ser exitosos desobando, reproduciéndose. Viaje al puerto de la noche. Conduce el escritor y periodista Sergio Sarachu.